¿Qué fue lo más crudo que te tocó ver? Bebés, sí, chicas teniendo bebés. Hubo una pareja que prácticamente cuando tuvo a su bebé, nunca lo quiso. Lo drogaban, en vez de darle de comer, drogaban al bebé. Con machete, con machete, y viva la persona, la amarraron a una silla, le empezaron a cortar la garganta, y gritando, y bueno, sí, o sea, viva la persona, la empezaron a descortar con un machete. Se cree que la niñez es una de las etapas más importantes y valiosas que una persona puede llegar a vivir en toda su vida. Se piensa que en esta etapa de la vida, la única ocupación que tienen los niños y las niñas sería estudiar y salir a jugar con sus amigos, desarrollarse en un ambiente familiar que les procure su bienestar y protección en todos los sentidos. Sin embargo, la niñez es una etapa que se tiene muy romantizada por la sociedad. En este mundo de contrastes hay distintas realidades. Hay millones de niños y niñas que nacen en entornos familiares decadentes, donde no se les brinda ni protección ni bienestar para que ellos puedan desarrollarse a plenitud. A modo de que igual, o sea, falleció, falleció por una sobredosis y nos querían dejar ahí el cuerpo. Haz de cuenta que pusieron en las casitas, pusieron al bebé hasta abajo de todas sus cobijas, de toda su ropa, para que los mismos que vivíamos ahí no nos diéramos cuenta. Y nos quería, pues sí, embroncar con el cadáver de su bebé. Fue lo más fuerte porque te tienes que controlar, tienes que controlar de no agredirla. Hasta que mis compañeros la detuvieron y sí, la procesaron legalmente porque paramos una patrulla y pues se fue a Santa Marta por homicidio. Pero sí, hay cosas fuertes que pues no se llegan a entender, o al menos yo no entiendo, porque hay mamás que en vez de procurar a sus hijos, los tienen viviendo lo mismo, o hasta peor. El peligro más grande que puede haber en una persona en situación de calle con niños es de que se drogue. ¿Y qué es lo más crudo que llegaste a ver en la calle? Muchas cosas, carnal. Violaciones, homicidios, cómo se matan ellos mismos, o sea, secuestros. Cómo descuartizaban a una persona con un machete. Eso sí, se me... ¿Y eso por qué pasó? ¿Fue tema de narco o algo así? Pues no tanto de narco, pero sí de vicios. Ok. No, sí, hasta... No vomité, pero sí me dio cosas. Sentí fuego, ¿no? A lo mejor sí puede ser un trauma, ¿no? Porque sí me impresionó, ¿no? No dormí en dos o tres días bien. Soñaba... Soñaba fuego. Pues ver cómo despertaba. Y ahí... Sí. Eso fue lo más. Son cosas que uno no debería ver. ¿No consideras que sería mejor que se les quitaran esos bebés a las personas que siguen consumiendo algún tipo de droga? ¿O qué harías tú? Pues sinceramente, crudamente sí, porque no todas saben ser madres. Entonces, hay personas que sí tienen las posibilidades y tal vez esos bebés tendrían una vida más sana. Pero no todos somos igual porque sabemos quienes sí luchamos por nuestros hijos. Entonces, agarramos como motivación, ya sea que paletiemos o barramos un puente o generemos dinero. Los tenemos viviendo en un cuarto de hotel y pues prácticamente es nuestra salida para que ellos no vivan lo que es la calle. Te salva, ¿no? Ajá, y haz de cuenta que ya más adelante pues buscas la ayuda para que te den escolaridad para los niños. Y así, o sea, puedes vivir una vida bien. Se puede ir saliendo. Ajá, pero hay personas que no entienden esa situación. Son bebés que se pierden. Más adelante los ves igual que un... Y nacen en una situación... Sí, en unas condiciones que no deben de tener. Sí. Sí, porque así nosotros ya adultos nos tenemos que andar peleando con los policías, con la gente que no nos quiere. O sea, no nos quiere, pero bien que nos quiere joder. No nos ayuda, pero sí nos ataca. No nos quieren para bien. Ajá. Nos juzgan sin ponerse un instante en nuestros zapatos y ponerse a platicar con nosotros de la situación a la que nos orilló estar en que... Entonces, si es difícil para uno, es más difícil para un bebé que no pidió nacer y no pidió esa vida. Pero deben de la temer. Exactamente. En el video pasado donde se hicieron entrevistas y se trató todo este tema de personas en situación de calle, muchas de las personas entrevistadas desde una niñez o adolescencia ya se encontraban en esta situación viviendo en la calle. Así que el propósito de este video es dar más información respecto a la niñez en situación de calle. Aunque en este video no se vea a niños y niñas, como tal, pude encontrar entrevistas muy valiosas de personas que ya desde una temprana edad o en niñez, adolescencia, ya se encontraban viviendo en situación de calle. Es como de salto, pero... Está en la ciudad de la city, pero esta es por... Esta por el... ¿Cómo se llama? Es más peligrosa y se puede romper más rápido, pero... Ah, es el amortiguador. Los amortiguadores son los que le hacen. Yo me salí de mi casa como a los 12 años, pero desde los 20 años estoy así ya... Ahora sí que... Pues en la calle. Me quedo espontáneamente en la calle. ¿Por qué? Porque tengo donde llegar, tengo mi casa, tengo mi familia, pero... Tontamente pienso yo que les hago un bien estando lejos de ellos, ¿no? ¿Por qué piensas eso? Por el vicio. ¿Qué vicio tienes? Marihuana. Bueno, antes era alcohol, piedra... Ahorita ya nada más me quedé con la pura marihuana. ¿Está más tranquilo o nada? Pues, vicio es vicio. ¿Qué es vicio? Cualquier cosa destruye. Y la ansiedad de... Pues, pues no la ansiedad, ¿no? Sino, pues quién sabe, ¿no? He estado meditando yo mucho en esto y platicado con mi carnal. Pues la conclusión es de que, pues es la decisión de cada uno, ¿no? No tiene la culpa nadie, ni siquiera de... A lo mejor en el tiempo cuando uno está pequeño, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues no sabe hacer las cosas. Pero ya cuando uno toma la decisión de estar en la calle o de ser autosuficiente, creo que, pues ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Así como uno se quiere sentir autosuficiente para sentirse grande. ¿Qué edad tienes? Yo, 25. 25. Cuéntame si has estado en una situación de calle. Pues prácticamente desde los 14. ¿Desde los 14? Ajá. ¿Y eso por qué fue? Por problemas familiares, con mis tíos y con mi mamá. Pero a raíz de que mi mamá muere, pues me salgo a la calle. Como había maltrato, me decidí salir. ¿Te han tratado tus tíos? Ajá. Pues me salí, preferí andar en la calle. ¿Cómo fueron esos primeros días en la calle? Pues son momentos en los que no sabes a dónde ir o qué hacer, porque como prácticamente eres de casa, tienes la costumbre a que, pues, la persona que está a tu resguardo, pues te mantiene, te descuela y todo. Entonces, cuando te sales a la calle es ver por ti mismo. Desde buscar cómo trabajar y adquirir dinero, la comida, en dónde dormir, la desconfianza, cosas así. ¿Y cómo empezaste tú a donarte dinero en la calle? Ahí por CEU, hay igual una, la que le hice en Cueva del Dibro, y empecé a conocer igual niños, así, en situación de calle. Ya cuando me vieron, que estaba así como afuera de una casa, me empezaron a hablar que si no tenía familia, que si no tenía dónde ir. Ya fue cuando me llevaron con ellos y ya fue cuando conocí así a muchas personas en situación de calle. Ya fueron ellos los que prácticamente me adoptaron, por así decirlo, porque ya vivía con ellos. Ya fue cuando me empezaron a llevar al metro a trabajar. Ellos fakiriaban y yo nada más palabriaban. Ya lo que sale, ya se divide entre las personas que están trabajando. Ya de ahí sacas para tu comida, si no quieres dormir en la calle, pagar un cuarto de hotel y cosas así. Sí, prácticamente eran adolescentes, adultos, de todo un poco. Es curioso porque a veces muchos señores de calle, pues uno ya los de grandes, pero ya están desde niños con bienes en la calle. Sí, haz de cuenta que por ejemplo hay uno que le dicen monitas en el Politécnico, se llama Uriel. Su mamá prácticamente igual era de calle y cuando él nació fue lo mismo, prácticamente lo tuvo desde que nació hasta que ella se murió de una sobredosis y pasa a quedar en la calle al resguardo de unos vendedores. Pero pues como el niño ya se drogaba y todo, pues lógico que viva la vida de calle. Ya también él igual me empezó a enseñar lo que es trabajar. Y luego sí íbamos a fondas de comida y les barres, o sea, les dices que si te pueden ayudar o dar de comer y te prestan el servicio, pero a costa de que les ayudes ya sea a lavar los trastes, a barrer afuera de su comedor y ya ellos te aportan con comida. Dinero no, porque como la mayoría de nosotros nos drogamos o nos intoxicamos, es como una retribución la comida para no fomentar a que nos droguemos. Enrique, ¿cuántos años tienes? Treinta. Treinta. ¿Por qué vives en la calle o cómo es tu situación? No tengo mamá, no tengo papá. ¿No tienes mamá, no tienes papá? No tengo papá, no tengo papá. ¿Qué les pasó a ellos? Se pararon y agarraron su rumbo. ¿De dónde eres? De Veracruz. De Veracruz. De Nuestro culto de Veracruz. ¿Hace cuánto que estás por acá? Unos años, pero con cáncer de picho. ¿Tú tienes cáncer? Sí. ¿Cáncer de qué? Pito. ¿No tienes hermanos? Nada. Nada. Como único fui. ¿Me comentas que tus papás se separaron? ¿Y con qué te quedaste tú? ¿Y con tu mamá? En la calle. En la calle. ¿Nadie te recogió? ¿Nada? Nadie. ¿Nada? ¿Y qué fue de tu mamá? ¿Ya no supiste de ella? Yo fui con otro hombre. ¿Ya nunca te buscó? Pues no les importo. ¿Cuándo fue la última vez que lo buscó? Hace un año. ¿Y qué te dijo a ti? Me fue a la verga. Más o menos como cuántos años tienes viviendo aquí en la calle. Pues que te dijera que desde los siete años. Desde los siete años. Para acá. Que ahorita tengo 50. ¿Tiene 50 usted? Sí, tengo 50. ¿Y por qué fue que usted empezó a vivir en las calles? Bueno, porque no me gustaba estar en el cerrado. Iba a la escuela y todo eso hasta me iba de pinta. Y la neta, no. Voy a aventurarme mejor en la calle. A ver qué trajo. ¿Y el trato con su familia cómo era? Muy bien. No, no, no. Ahí no hubo falla. No. Me venían a buscar. Me llevaban de aquí. Me comenta que usted se iba de pinta. Pero en ese momento ¿alguien le ofreció algún tipo de droga? ¿Alguna situación así? No. Nada. Casi no le quise poner atención a la escuela. ¿Tú desde hace cuánto estás en situación de calle? ¿En situación de calle? No, pues ya llevo como unos 8 años aquí. Antes pues vivía con mis jefes. Desde que me salí a la calle también. Tengo mis jefes, siendo en su cantón. Pero pues ya fui aparte. Yo le empecé en los malabares hace como 15 años. Yo andaba yo chambeando acá en los malabares. Ya de ahí me gustó. Pero no fue por el maltrato de tu familia. Una situación así. No, no. Más que nada me la eché a mí seguir a la bandilla. Ya de ahí pues ya llevo más bien. No, qué pedo. Antes me quedaba en el hotel. Nos contaba de ah, no. ¿Qué voy a hacer en la calle? No. Pero ahora ya me late quedarme. No, es que me late. Sino también pues ya hago ya las rentas. Y como somos pues ya no cualquiera te renta. En Chile sí se juntan en cambio y ponen la renta. Pero ya no cualquiera. Es que son de la calle, son del puente. Y si no son pedos piensan que nos vamos a llevar cosas. Pues en Chile nos dedicamos a juntar material industriable, ¿no? Tú puedes ver cartón, cobre, fierro, toda la cosa. Vamos hacia los tiraderos, juntamos un poco. Chachareamos, pues ya sobrevivimos. Nos llevamos al semáforo. Yo pues también ya llevo como 25 años de semáforo. Pues también ya me aburrí un rato, ¿no? ¿Cuánto años tienes? A 40. Sí, de los 15 ya andaba yo malabareando, dando el robo. Pues lo recuerdo un rato, ¿no? Pero pues también esto no se acaba, se acaba uno. Yo me salí de mi casa en primera porque mi mamá... Bueno, eso lo tenía de pretexto, ¿no? Pues ya quería ser grande, ya quería hacer cosas que los grandes hacían, ¿no? Quería fumar sin que me dijera nada. Quería mi credencial de lector para entrar a los pinches antros. O sea, cositas así, ¿no? Cuestiones que a lo mejor ahorita que ya soy mayor de edad no desarrollo, ¿no? O ya no ejerzo por... Pues no tanto por estar atado al vicio, ¿no? Porque pues el vicio, quieras o no, pues es mental, ¿no? Uno se vuelve dependiente y no es dependencia, ¿no? A la sustancia, ni tampoco es el problema. Bueno, para mí, ¿no? Porque eso puede ser para otras personas a lo mejor el punto detonante, ¿no? Pero para mí no, para mí es la decisión de decir la incobardabilidad. De tomar mi decisión y decir, chale, ¿por qué no puedo fumarme un toque? Pero sé que está mal. ¿Por qué? Porque la droga me conllevó a hacer tonterías, ¿no? A lo mejor no la marihuana, ¿no? Pero sí estuve yo mucho tiempo clavado con la piedra y esa sí me hizo... Pues no me ponía una pistola, ¿no? Pero sí tomé la decisión de seguir ese consumo y pues llegar a lugares donde no debía haber estado, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a las drogas? Pues primero fue marihuana, como a los 15, de 15 a 17. Después fue los solventes y así. Va escalando poco a poco, te da náuseas. Ya con el tiempo se va acostumbrando tu cuerpo y ya no te da hambre, no sientes frío. Dependiendo el grado en el que estés, es de que no... O sea, anda acido, todo el tiempo anda acido. ¿Y eso les ayuda también a...? Ajá, aguantar muchas cosas. Y en esta situación de las monas y todo esto, ¿qué tan común es que las personas que están en situación de calle lo consuman? ¿No es muy común? Muy común y pues por gusto. Yo digo que es por gusto, ¿no? Porque pues luego así cuando tocamos a la van a ir con mi familia, que por mí me llegan, no sé, que pues... ¿Cómo dicen? Ya chori, ¿no? Usan las aculérias. ¿No acepta que te guste ya? Sí, ¿no? ¿Para qué? ¿Tú estás que... Y quién te ofreció de primera mano la piedra? Ah, yo conocí la piedra a los 12 años y me la ofrecieron unos... Unos gays. Sí, una pareja. Una pareja, una pareja gay. Eran mis balecitos y pues... Ajá, yo llegaba ahí pues... Tenía 12 años, ni siquiera tenía trabajo, apenas acababa de salir de la... Estaba en la secundaria. ¿Acababas de entrar o no? Acababa de entrar a la secundaria. Nada más fue un medio año y medio año ya no. Más que nada pues es eso, ¿no? No, a lo mejor en ese momento yo no tomé conciencia de decir... Ay, no, pues es mi decisión, ¿no? O sea, yo quiero, ¿no? Pero pues ahorita... Yo no puedo decir que soy valeverguista, ¿no? O que me vale madre la vida o que... Muchas personas dicen, ¿no? Ay, ¿por qué te drogas? Pues si te estás matando, pues ahí te va un boleto, ¿no? Entende una pistola, gasta 10 pesos en una bala o... No, empezó como diversión, empezó como... Quién sabe, no sé si te has dado cuenta tú, pero nos llama la atención todo lo prohibido. Créemelo que si el estudio estuviera prohibido, todo el mundo estuviera dándole. ¿Por qué crees que Sor Juana Inés de la Cruz o mujeres... Porque era prohibido y pues a lo mejor eso les llamaba la atención. Hasta pecado. Era pecado, era así para la iglesia, para el clérigo y para todos ellos, pues era pecado porque las mujeres no podían tener mente, las mujeres eran objetos en aquel entonces. Bueno, depende del punto de vista, ¿no? Porque pues no todos pensaban que eran objetos, así al igual que ahora, ¿no? O sea, los tiempos son los mismos. Hay niños y niñas viviendo en las calles por distintas razones. Desde vínculos familiares rotos, ya que en muchos casos las propias familias son las que abandonan a los niños. Pero también hay otras situaciones en que los niños son los que deciden huir de casa por la violencia ejercida por su familia. La violencia que se vive en los hogares suele ser una de las causas principales por la cual niños y niñas huyen de casa para buscar refugio en las calles. Estos niños que huyen de sus hogares suelen ser víctimas de abusos físicos, emocionales y sexuales. Pueden llegarse a sentir mucho más seguros en la calle que en sus mismas casas. Antes de eso, ¿tú vivías bien en tu casa? En el 2007. ¿Fue cuando empezaste a vivir en la calle? ¿Cuántos años tenías, verdad? 15, como 15. Ahí vivía con mi jefe, pero se contó con otra vieja. Me mandaron a la verga. No tengo a nadie. ¿Aquí en la ciudad estás tú solo? ¿No tienes un grupo de amigos? Pues tenía una novia, pero la perdí hoy por el dinero, ya sabes. ¿Qué peligros enfrentaste tú en la calle? Pues sinceramente, prácticamente ninguno. ¿Ninguno? Porque igual una chica, pues ya grande, que tenía hijos, y por ella y su pareja, pues nunca me pasó nada fuera de lo normal. Solo de estarme peleando con las demás, o ya lo que es abuso y cosas así, pues no. Por parte de que ellos me cuidaban. Prácticamente a todos los lados que llegué a estar, nunca me pasó nada. Porque o les caía bien o no sé qué pasaba, pero a diferenciar de otras chicas o chicos. Pues eso sí fue bastante bueno, ¿no? El hecho de terminar en una familia. Sí, porque todos no, o sea, no todos corren con la misma suerte. Sí, sí, sí. Más siendo mujer. Ajá, sí, exacto. Todo viene de... La educación se mama. La educación viene desde casa, ¿no? No te lo... En la escuela, que par... No, allá solamente te fortalece. Lo que te enseñan tus papás, tus hermanos, o con las personas con las que te desarrolles, pues es lo que vas a ir. Y de chicos, nosotros todos somos esponjas. ¿Y qué es lo que más nos llama la atención? Si a los grandes, ahorita que yo estoy grande, me llama la atención lo prohibido. ¿Por qué? Porque yo ya he llegado a puntos donde me estoy drogando y con la lágrima y con el rencor y con... Pero pues por dentro ya pidiendo ayuda, ¿no? Ya diciendo a gritos, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Ya no quiero, ya. Pero esa... Pues no es necesidad, ¿no? Como que yo me lo clavo bien profundo en la mente y te digo, se vuelve rutina. Y un vicio es un mal hábito. ¿Por qué? Porque me lo prohíbe a mi mamá. ¿Por qué me dicen que no puedo? Y ahorita que yo ya tengo la edad y sigo haciendo lo mismo porque me gusta hacerlo. Oye, ¿y tu familia cómo fue contigo? Muy grandiosa. En algún momento yo llegué a pensar que de la familia, de la política y de la religión, entre más lejos mejor, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Uno se enfrasca y se mete esas ideas, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, pues aquí lo que nos une, pues a lo mejor es eso, ¿no? El vicio. De que no es de que la sociedad... Para mí la sociedad que se vaya... O lo que piense la gente, ¿no? Porque de la gente no vivo, carnal, ¿no? Yo, en el tiempo que he estado, así como he aprendido a comer en banquetas, he aprendido a comer también en balcones, en banquetes y en una alfombra roja y en una mesa con cubiertos y de todo, ¿no? Elegancia y humildad. Con todo, ¿no? La prole y con los de alcurnia, ¿no? Pero... Los menores de edad que están en situación de calle suelen ser sometidos a las más crudas y crueles realidades de este mundo, destrozando la etapa más importante para el desarrollo de una persona. Muchos niños y niñas que se encuentran viviendo en la calle, no cuentan con el apoyo ni protección de sus padres, ni de un adulto. No van a la escuela, no tienen servicios médicos, no tienen acceso a la comida. No hay una figura adulta que los vaya guiando en esta etapa de la niñez a la adolescencia. Estos niños y niñas son educados por la calle y sus peligros, y quedan expuestos a un sinfín de riesgos, como violencia, adicciones, enfermedades físicas y mentales, abusos sexuales, explotación y perder la vida a una temprana edad. Tú con las personas que llegaste a hablar, tus amigos, ¿cuál fue uno de los motivos principales por la cual se salen de la calle? Pues, tuve una compañera, que toda su infancia, pues, fue abusada sexualmente por su padrastro, y en vez de que su mamá le pusiera un alto, pues, también se prestaba, a modo de que la chica ya no podía más, y cuando la conocimos nosotros, pues, intentó quitarse la vida. Ya fue cuando nosotros, poco a poco, pues, la quisimos llevar a una casa hogar, pero por lo mismo de que la querían pelear, pues, no quería llegar. Y cada que venían por ella, su familia, se ponía bien grave. Porque incluso llegaron a bajar acá al puente, donde estábamos antes, a quererla pelear nada más para, pues, seguirle dando una vida de mierda. Hasta que falleció aquí igual, de que la atropellaron. De que su adicción ya era tan fuerte que, pues, ya no reaccionaba. Iba, este, como ida. Ajá, ida totalmente hasta que un carro la aventó, y, pues, del golpe ya, del impacto falleció. Si me regreso un poco más a tu niñez, ¿cómo cambió tu percepción de la vida cuando estuviste en esa situación? Pues, sí, cambió mucho. Porque ya no es de que me quedara en la calle, sino iba, venía, me jodé con la mamá de mis hijos, y, pues, chamacos los dos, pues, criamos hijos, niños criando niños, ¿no? ¿A qué edad tuviste a tus niños? A los 16 años fuimos, a los 15 fuimos papás de, primero, Rarses. Pero ahí cada quien vivía en su casa, todavía estaban en casa. No, ya vivíamos juntos. Ah, juntos, juntos. Rentábamos. Yo le rentaba un cuarto. Y, sí, cambió la percepción, ¿por qué? Porque empecé a andar en la calle, empecé a drogarme, empecé a hacer, te digo, somos esponjas. Empecé a hacer lo que empecé a ver. Dice, a donde quiera que vayas, haz lo que vieres. Y, pues, yo llegaba y hacía lo que veía, ¿no? Y, pues, eso que hacía, pues, me conllevó a llegar a lugares, al consejo, al reclusorio. No es un orgullo, ¿eh? Porque, en realidad, mucha gente sale y, ay, hasta como, ese güey salió de cana, ay, no, mamá, ay, ira, pérate, ¿no? Y, como que es un orgullo para las personas, ¿no? Para mí es un aprendizaje muy doloroso que me dejó experiencias y me dejó, pues, una enseñanza, ¿no? De que, en realidad, pues, el que la hace la paga, ¿no? Y, tarde que temprano, el que avista la piedra, pues, le va a caer en la cabeza. ¿Cuáles son los peligros a los que usted se enfrentó siendo niño aquí en la calle? No, pues, con pura pelea. Pura pelea con dos, tres barrios y eso. Enfocado a la niñez, ¿tú qué te ha tocado ver con los niños que a esta cortedad, desde los siete años, ya están en la calle? Pues, hay veces que la familia no les pone atención, ¿no? Otros andan de fuga. Muchos se juntan con la bandita, así como, pues, es que en mi casa no me tratan bien, pues, por cualquier cosa, ¿no? También uno se enoja o hay X cosa, ¿no? Pero, pues, ya viendo la realidad de grande, ya es cuando valoras y dices, no, pues, al menos tenía un techo, ¿no? Tenía unos jefes que me pegaran, ¿no? Acá, acá. Ya cuando los extraño, así, ya ves los... Lo he hecho, ¿no? Dices, no, pues, ya la cagué, ¿no? A veces por el vicio, ¿no? Porque, pues, aquí nadie te dice nada. Cuídate de la tira, pues. Tanto los niños y adultos que están expuestos a estar viviendo en la calle llegan a desarrollar tramas bastante fuertes que van desde la desconfianza, aislamiento y falta de estabilidad emocional. ¿Y qué fue lo que más se te dificultó estando en la calle? O sea, ¿qué es lo que sí te costó un poquito más de asimilar? Pues el hecho de no seguir estudiando. ¿Ya no fuiste a la escuela ni nada? No. El hecho de no poder estudiar. ¿Y ya nunca retomaste estudios? Por ahorita, no. ¿En qué grado te quedaste? En tercero de secundaria. ¿Ya ibas de salida? Sí, pero por lo mismo de los problemas, pues... Mi escape fue salirme, realmente. Ok. ¿Y volviste a ver a tus tíos o no? No, hasta la fecha no. Ahora sí que cada quien su vida. Como que empiezas a madurar la calle lo que te enseña más es a madurar, a ver la vida de otra forma. ¿De qué forma cambiaste? Pues en que ya tienes abiertos los ojos de que la gente puede fingir quererte ayudar, pero siempre es con doble intención. O sea, si eres chica, buscan tener relaciones contigo a cambio de comida o que te regalen ropa o situaciones más fuertes. Y pues no... Ah, no confiar en nadie. De volar descansados. Ajá. Casi no duermes por lo mismo. Entonces aprendes a ver la realidad de esta vida que si tú no te defiendes o no defiendes tus ideales, el mundo te traga. Y pues también aprendí a que sí puedes dejar las drogas, sí puedes dejar la calle, puedes madurar como persona. ¿Qué tuvo que pasar para que te maduraras? Pues el tener un niño. El tener un niño fue lo que me ayudó a salir de calle. A querer como cuidar de él, de una personita que ves indefensa. Fue cuando me empecé a dejar de drogar. Las ansias te llegan más, obviamente, pero pues aprendes a que si tienes un buen motivo, puedes recuperar tu vida. ¿A lo superior a ti? Ajá. Sí, puedes recuperar tu vida como era antes. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste a tu hijo? Pues no me acuerdo bien. ¿Más o menos? Tiene ahorita como para 14 años. Para 14 años. Y el segundo fue de que yo me la pasé internado. Yo estuve internado. Y pues ¿qué es lo que pasa cuando a un perrito le abren así la puerta y está encerrado? Pues se echa a correr, ¿no? Y se desborda. Pues yo no tuve papás. Tuve mamá. Papá, pues sí lo tuve, pero se pararon ya de las aves. Entonces, lo que me conllevó, ¿no? Fue tanto el, pues, los impulsos, ¿no? El querer conocer la calle, el querer conocer lo prohibido. Y, pues, me ha conllevado, pues no tanto a seguir aquí, ¿no? Porque te digo yo, tengo familia, tengo hijos. Mujeres ya no, ¿verdad? Pero... ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro hijos. ¿Ellos cómo se encuentran? Eh, se encuentran bien. Ellos viven allá en Chalco y... Ahí están bien. Voy y los veo, voy y... El amo propone, ya me dispone, para ver mi 6-1. ¿Y dónde te quedas a dormir? ¿Dónde ser? Acá. Pero, ¿de qué forma se ganan la vida? Muchos de ellos piden dinero en la calle, tanto en semáforos y zonas turísticas. También hay algunos que se ponen a vender algún tipo de dulce. Y algunos otros también buscan trabajo informal, ya sea en algunos tianguis o mercados. Buscan entre la basura para encontrar objetos que puedan llegar a vender. ¿Qué tipo de trabajos o cómo pueden llegar a generar dinero ustedes? Limpiando parabrisas, ¿no? Limpiando parabrisas, malabares, poco es de vender, ¿no? ¿Y pides dinero usualmente o también limpias algo? Hago rosas, hago rosas con lata de refresco. Pero perdí mi tijera. ¿Eres artesano? Hago cortes de cabello también, si quieres. ¿Ah, también es acá? Te los traigo. Ah, ya, ya, eres acá como estilo barbero. ¿Y acá qué te cortaste? ¿Tú solo? Me arrapé pelón ahorita. ¿Tú solo? Tú solo, sí. ¿Y eso por qué? ¿Querías nada más? Estar fresco, güey. ¿Por el solazo? Sí. ¿Pero te dejaste la colita acá atrás? La colita, sí. Oye, ¿y la comida cómo la consigues? ¿La compras? ¿Te la regalan? La regalan, gracias a Dios. La gente igual la onda. ¿Te gustaría salir de la calle? Lo que Dios quiera, el que uno quiera. ¿Te gustaría trabajar, tener tu hogar, tu esposa, tus hijos o ahorita estás bien así? Pues, lo que Dios quiera, el que uno quiera. El hombre propone y llave dispone. Sí. El hombre forja muchos planes, pero la decisión viene de llave. Sí. Palabra de Dios. Ve, ya ahorita que comentas lo de los celulares, yo he llegado a hablar con otras personas en situación de calle y llegan a comentar sobre los robos que llegan a hacer por algo de necesidad, el hecho de robar. ¿Tú qué piensas de esto? Pues, que son pendejos, ¿no? Super pendejos los caras de la mano, así que, no sé, ¿no? Pues, por penosos, más que nada por huevos, no es bacán, Porque, pues, si puedes andar charoleando, ¿no? man, de gente en gente, ¿no? A lo mejor, de aquí a allá, pues, mínimo, aquí hay en el VUO, que no te hagas 10 horas a la cena de semáforo, ¿no? Si te pasa, y que no entiendas acá, ¿sabes? Así que, lo que, ¿no? Sí. ¿Sabes? Al lado, una señora, una señorita, no sé, un chavo, o empezar de escuela, ¿no? Pues, es que, no, con un poquito de respeto, no, regalamos un parito, si te sobran, pues, no, completando conches, que todo. Pero, pues, si son huevones, y no les gusta hablar, y no más siempre se la quieren, ya alarmé, ya me voy, sabes que todo cuesta, cuando es para ti, es para ti, cuando no, pues, no. Si me puedes contar un poquito, sobre que debarren aquí el puente, y todo esto, como surgió la idea, ¿desde hace cuánto? Ya tiene como, más de 10 años, que igual aquí vendía yo dulces, para ganar mi dinero, y pues, rentar un cuarto, y los sustentos, hasta que lo vi muy socio, dado al, y un señor me prestó una escoba, y me dijo, no, pues, ayúdame a limpiarlo, y yo te doy algo, entonces, ahí hablaron como con una junta vecinal, y ya mi rol es mantenerlo limpio, y la gente nos apoya, económicamente, con lo que puede, ya sea ropa, despensa, o dinero, pero si es como un, prácticamente un trabajo, ya que no tenemos luego papeles, o los estudios suficientes, para un trabajo sustentable, es la forma de, de sustentarnos, pero por lo mientras, a mí la calle, y me enseñó a que, no nada más es necesario robar, o agredir a la gente, sino que puedes, no sé, hacer, lo del puente, limpiar un parque, y así, o sea, la gente, hay gente que nos puede odiar, y hay gente que te puede apoyar, por lo mismo, desde pequeño, pues yo empecé a trabajar, este, cuando, de limpia parabrisas, aventando fuego, pues en las calles, no, así que lo, lo cotidiano, porque no, te digo que cuando me fui de aquí, pues no sabía hacer nada, y pues estando por allá, pues lo que se pueda, ¿no? Porque, ahora sí que, pues las escuelas, no te preparan para, para esto, ¿no? No sé para qué chingada, va a decirme la raíz cuadrada, pero, pero para algo sirve, ¿no? Pues no tengo oficios, ¿no? Pero sí sé trabajar varias cosas, ¿no? Te sé trabajar lo que es la, carpintería, soy artesano, te sé un poco de plomerío, soy, ya sabes que el mexicano, es mil usos, ¿no? ¿Te ha pasado por la cabeza el, tú quieres estudiar algo más? Sí, terminar, terminar la prepa, ¿a qué te gustaría dedicarte, si pudieras descubrir algo? Pues, no lo he pensado, hay algo que, no sé, ya sabes, no la típica, este, médico, abogado, este, tal vez hasta, diseñadora de moda, pues tal vez abogado, ¿abogado te gustaría? para ayudar a los de calle, y más adelante, bueno, si es que llego, más adelante, abrir como una casa hogar, donde vuelva a tener como este acercamiento, con los chicos de calle, porque, sí, hace mucha falta, el, apoyo ya sea del gobierno, o apoyo de, las demás personas, para que esos chicos, los que sí quieren salir igual adelante, tengan la oportunidad, gracias, y, gracias. Hola hermanito, ¿eh? Este, ay, ¿puedo pasarme un poquito? Sí, gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Luis, Luis, ¿cuántos años tienes? 26, ¿26? ¿Desde hace cuánto, vives en situación de calle? Tiene como un, un año cuando me vine, desde diciembre pasado, diciembre, ¿pero antes vivías en tu casa o algo así? Sí, antes vi en mi casa, ¿de dónde vienes? De Veracruz, ¿de Veracruz? ¿Y qué, por qué situación estás en situación de calle? Pues que ahora sí que, tuve un problema ya, y pues no tuve que venir, así que, tampoco no me gusta estar en la calle, pero pues, no cuento con papel, ni credencial, ni nada de eso, y pues, ya que hacemos, porque estar en la calle, voy a ayudar a una señora, ya enfrenta el puesto, a sus mandados, y me da 50 pesos en la noche, pero ya con eso me la paso, Ok, ¿Tu niñez fue en casa? Sí, bueno, con mi abuelita, porque mi mamá falleció, cuando tenía 6 años, y yo así que mi abuelita, pues yo también ya falleció, y pues de estar allá, pues no, mis hermanas ya se casaron, y pues yo estoy solo, pues qué hago allá, mejor me vine para acá a conocer. Oye, ¿y a qué peligro te has enfrentado, viviendo en calle? Ahora sí que la vez pasada, una, bueno, llegó a vivir de aquel lado del puente, y me picó. ¿Te picó? Sí, pero no lo conocía yo, así nada más de la nada era. Ajá, 3 centímetros para abajo, fíjense que casi me iba al colmón. Bueno, nada más llegó y te picó. Y salió corriendo. ¿Y ya no lo volviste a ver? Ahí están los únicos problemas que tenía. ¿Puedo empezar a grabar? Sí, bien. Estamos en la calle, de que, a veces que somos delincuentes, estamos robando cuando, cuando ni siquiera, no sé, dejamos la vida chica y a Lola, por la banda chica. Antes sí, porque te digo que no antes sí, dedicaban a delinquir a robar, pero dije que ya regresó, no llego saliendo, ya no, me dedico a cargarme la moneda por la derecha, sabe mejor y te dura más. Oye, ¿y este, cuántos años tú llevas ya viviendo aquí en calle? Yo de los 20 años. ¿20 años? ¿Cuántos años hicimos? 30. O sea, desde los 10 años. ¿Y cuál fue la situación por la que estuviste? Con el maltrato. ¿Maltrato? ¿Vivías con quién? Con mis tíos. Yo nunca viví con mis papás. Yo tengo papás, pero nunca viví con ellos. Me separaron de mamá desde los 10 años. Después de mi tía, me pegaba en el hielo, me pegaba en el hielo a mí y a mi hermano. Y ahí nos mandó con otras tías aquí en Tlalepuantla y era lo mismo. Y nada más duré un año con mi papá, con mi papá de sangre, nada más duré un año. Igual me maltrataba, pero como ya era, ya estaba, ya era cábula, para no pegarle mejor me salí de mi casa. Y ya, ya vivo en la calle. Ya le nos salimos, nos quedábamos acá, en este puerto. Ahí hasta el cielo, en un documental. Ah, aquí en el puerto, ¿no? Sí, sí. Y solo el documental debajo del puerto, pues ya me quedaba. Pero en ese tipo, cuando salió ese video, yo estaba en la colección. Ahí yo hice, ahí yo hice a mis hijos, yo conocí con la mamá de mis hijos, hay que hacer mis hijos. ¿Y cómo es la vida para un niño en calle? Para niños no hay ni tan difícil, porque en mi caso, la mamá de mis hijos, yo le estaba más que por mis hijos, que por nosotros, así que nosotros vamos a chambiar para comer a mis hijos, pañales, leche, ropa. Primero a mis hijos, ya lo que sobrara, pues ya era para nosotros, pero primero a mis hijos. Sí. Bueno, pues, a nosotros es como el niño pequeño sufre, a como es el papá. Y así el papá le nata la droga, le vale el gordo. El que sufre es el niño, no es el papá, porque el papá ya está vivido. Pero imagínate si el güey se droga y el niño está ahí y tiene hambre y el güey sigue drogando. Es como, como sea el padre o la madre, si a la madre le vale el gordo, pues el niño va a sufrir. ¿Y tus hijos? ¿Dónde están? Aquí en una casa hogar. ¿En una casa hogar? La mamá nada más se fue con otro cabrón, ¿no? ¿Los dejaron? ¿Dejó a los hijos? Sí, los dejó ahí. Pero firmó un papel que no me lo podía ir a sacar a mis hijos porque me podían meter a la casa y por eso no he ido a ver a mis hijos. Tengo que arreglar ese problema, pero como el pedo se acaba de salir del reclusorio, no me puedo mover, chido. ¿Y por qué estuviste en el reclusorio si se fue de salud? Intento a domicilio. ¿De domicilio? Pero yo no fui. O sea, hice el paro a una chava que el güey ese quería abusar de la chava y pues la chava reaccionó. Me comentas que tú también tuviste hijos, la situación. ¿Sentiste algún momento que tus hijos estaban en peligro? Algunas veces, por eso no los dejaba solo, porque yo ya había vivido de pequeño y de reclusorio. Por eso no los dejaba solo. Uno estaba con su mamá, uno estaba conmigo, pero nunca los dejaban así, ni con cábulas así. Aunque los conociéramos, no los dejábamos así, solos. Nosotros siempre hablamos, pero nunca, nunca. Porque sabíamos que había pasado de la alza que se pueden avanzar. Porque el puente tenía una niña y me juro que están diciendo todo. Oye, ¿y las adicciones para un niño? En mi caso, cuando yo me robé cuando era pequeño, no conocía la droga. Lo primero que conocía fue el activo. Pero me gustó, porque se me olvidaba todo. O sea, ya se me olvidaba mi familia, se me olvidaba... O sea, se me olvidaba todo, ya nada más era yo. Y por eso me pisaba así, porque ya... no me acordaba ni que me habían pegado, ni que... Apuesto no me acordaba ni que tenía papá. Como el alcohol, que yo soy alcohico, lo tomo como agua, ya es pura ansiedad. Ya no es de que yo tenga ganas de tomar, sino que ya lo necesito. Ya es. Me desespero yo si no tomo, si me siento vacío. Porque no hubiera comido nada. Ya había comido todo el día, pero si no pongo el alcohol, me siento vacío. No hubiera comido nada. Ya lo pruebo y no... ¿Cuánto llegas a consumir en el día, más o menos? ¿Del alcohol? Ajá. ¿Del alcohol no? Me tengo como... como dos litros. Aprovechar, niños, en situación de calle, aprovechar cuando te ofrecen pues un empleo, un apoyo, ya sea del VIP, un albergue, que a veces te dejan estudiar, trabajar, ¿no? Está chido, ¿no? Tampoco, a lo mejor también está mal, no sé, ¿no? Pero pues, yo cuando ya la vives y vas creciendo, dices, no, pues, aprovechar esos apoyos porque pues no siempre vas a estar morro, Pasa el tiempo y dices, puta madre. ¿Por qué no aproveché? Que hubiera aprovechado ayer, que hubiera por aquí, ¿no? Cuando está lloviendo es para los hijos, para ser la madre, ¿no? Para los niños, pues que no se desesperen, ¿no? Por ser adultos, ¿no? Todo tiene su tiempo, ¿no? Que disfrutaran ese... Pues ese tiempo, ¿no? Con su mamá o con su papá, no sé, he aprendido que no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Hay veces que, por más que uno se afane por los padres o por los hermanos o por un abuelo, no sé, ¿no? Un familiar, pues, no es eterno, ¿no? Entonces, que no quieran crecer muy rápido, todo es a su tiempo, a los niños, ¿no? Y a los grandes, que no dejen de tener esa sinceridad de los niños, ¿no? Porque eso es lo que perdemos, lo noble, lo honrado, se... lo... Cuando yo veía, cuando yo veo a mis hijos y de morritos, ahorita ya de grandes su indiferencia, pues es la que... Pero de morritos llegaban y papá, papá, y así yo llegaba de la calle o llegaba yo cansado y les daba su tiempo, pero había veces que sí llegaba cansado y... espérate, escate quieto, había veces que luego un manotazo o un empujón, no sé, ¿no? Ese desaire, ¿no? Pero... Y a lo mejor en el momento el niño lo siente, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué crees? Que pasados cinco minutos ahí tienes otra vez a tu niño, papá y papá y papá. La indiferencia con las personas, más que nada con los hijos, ¿no? Los padres deben de no ser indiferentes con ellos, ¿no? De no tratar... No traten... No pongan a sus hijos a su nivel porque ellos son unos niños. Muchas de las veces queremos que los niños actúan como nosotros ya de grandes. Son niños. Y eso me costó mucho trabajo aprender. Pero hay de todo en este mundo, güey. Los que... Critican, los que no critican, los que te quieren, a donde te quieren. Acuérdate que todo tiene su tiempo, Eclesiastes. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. ¿Tú qué crees que esté mal en la sociedad? Sí, parte de que aquí reina el diablo. ¿Tú qué es para que reine Dios, güey? Aquí nadie es feliz, güey. ¿Tú crees que todo se solucione cuando llegue ese día? La verdad, pues ya no te molesta esto más. ¿Quieres agregar algo a un tipo a la cama? Que amo a Gaby y la extraño. La extraño y que me perdone. ¿Qué le hiciste? Nada, no es pobreza. Que me perdone por mi pobreza. Yo estoy seguro que vas a salir adelante, hermano. ¿Vale? Lo que Dios quieras, lo que quieras. La verdad es que siempre. Quiera creer, quiero saber, Dios. Suerte. Nos vemos, hermano. Gracias. ¿Qué consideras o de qué manera consideras que se les puede ayudar a las personas a los chavos o ya a las personas adultas pero que están en calle? ¿Qué iniciativas se podrían poner pero que los ayuden realmente? Pues que el gobierno los voltee a ver que no los discrimine y no los haga de menos. Ya sea un apoyo o si son adultos mayores pues su pensión o un taller así como lo que hicieron de Pilares o cosas así. Más o menos un proyecto así a lo grande pero para que realmente a esas personas que están en calle vuelvan a retomar su vida anterior. O sea salgan de la adicción y sean alguien de bien. Ah, que antes de juzgar mejor se pongan a analizar en qué pueden ayudar a esos chicos o chicas o tal vez no ayudarlas de sacarlas y llevárselas a su casa pero así tal vez bajen y les den ropa, comida, o sea lo que les nazca. Que si no lo van a hacer simplemente se guarden sus comentarios. Con sus hijos siempre, siempre no es para niños siempre se les va a dar al padre y si muchos me decían muchos llegaban y si me decían con sus hijos oye ¿por qué darle un consejo a mi hijo para que no puse la caña? El consejo sí lo primero se lo daba al niño no pues échale ganas y tienes que estudiar y todo pero ya después se consigue una cual cual pero si usted también compre una no le golfe es mejor a ver que va a entender y los niños sí que estudien eso sí el estudio es muy importante porque te ayuda al futuro te ayuda. este video así ha llegado a su final si te ha gustado dale me gusta suscríbete y compártelo con tu familia y amigos nos vemos hasta la próxima chao asst a y y y y y y y